Bueno mi gente, hubieron dos de mis suscriptores que me sugirieron hacer algo Y yo voy a volar a este chico, muchos me preguntó Hubieron dos que me preguntaron que si fui yo que la hice Y hubo otro que me preguntó que si yo podía subirla en un baile En un... ¿En qué fue? No, 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 amarrar el tape Y volar con mi celular y que para grabar como si fuera un trono Pero yo lo que voy a hacer es que voy a grabar un poco Mi gente, estamos aquí, miren la GG Hay muchísimas más grandes y más bonitas, así dicen Pero nosotros vamos a los que vean, a los que no vayan, ¿verdad? Aquí está la cola, miren la cola ahí, la vamos a poner ahora Pichate para allá, abuela está en el agarrado Bueno, vamos a sacarle la cola, miren que larga la cola Mira por donde va ella, dale, dale más Es bien larga, mira por donde va Y ya se la voy a mostrar, después de aquí se la voy a mostrar cuando ya esté volante Llegamos al punto de reunión Ellos hay más, por ahí, no sé si se ven pero cuando llegue ella le voy a grabar Y miren por donde está, me voy a que larga la cola Y pues ya, queda bonito Por ahí viene uno Y miren toda la gente que hay aquí Hay mucha chichigua, del mismo color que la mía, claro Pero hay mucha, igual que muchos muchachitos, hay mucha gente Miren esta Y miren esta, esta me gusta Esa es una verdad, pero esa es una sola Esa dos juntas es una sola Mira esa está volante Déjala que vuele a ver Ustedes creen que esa puede ser la réplica de la grandota que estoy abajo por en miniatura Hay que verla con lupa, a ver, vamos a hacer un acercamiento Ahí se ve el tamaño de la mía Pero en realidad es más chiquita que en mi dejo Miren, échala por acá Miren que cosita De palito de foco Yo creo que ni dos pulgadas tiene Dos pulgadas si tiene la chichigua Déjame enfocarla Ahí, miren Es un desmadre Gracias, bro Miren cuántas chichigua Pila de chichigua Entonces, yo quiero ver la grande La que en realidad es la polla Miren para ahí Tienen que traerla entre cuatro Porque de verdad es grande Yo no sé si ella va a volar Pero está bien grande Eso es una lona Un hombre, dos hombres Tres hombres Cuatro, cinco Seis, siete Esa es la polla Ella viene con su seguidora Y de todas las chichigua ¡Bum! Tiene su oquete Y de todas las chichiguitas Yo todavía no he determinado Cuál es el sexo de la chichigua Si es macho o hembra Pero dicen que llegó papá Cuando ella tiene risitos Y bueno, no sé Miren esa También es grande Bueno, esperemos que la mía no se cierre Porque la mía es de pendones Y entonces Eso está bonito también Ese verde ¿Ves lo que? Está bacana, loco Esa Está bonita, bien bonita Me gusta Miren ese muñeco que está allá arriba volando Está bien chulo Está bien lindo Miren los muñecos Está bien lindo Hay muchos allá volando Miren los muñecos Yo creo que son dos muñecos Hay muchos allá volando Y todavía falta muchísimo participar Y todavía no subió la granja Es una realidad Vamos a ver Miren el drone ahí donde está Me gustaría coger ese video del drone Miren el drone ¿Qué le quedamos? ¿Para el peinero? ¿Para el peinero? Miren el drone Miren esa Miren esa Que bonita está esa Está bien chulo WTF Hay que estar bien a la vez Los mata de ahí a ahí ¿Para el peinero? Está bien chiquita Casi Aunque Miren ¿ Hubo este ¿Para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!